Este año se van a alterar. Bueno, en primer lugar muchas gracias porque opiniones como estas son las que me hacen sentirme muy a gusto aquí porque me siento, la verdad que me siento muy querido, muy cuidado y bueno el Bregan después de estas dos semanas jornadas pues yo creo que se ha demostrado un poco el buen trabajo que veníamos haciendo en pretemporada, que sacamos todos los partidos y principalmente porque todos creamos en torno a un poco a Brian, es nuestro pivo dominador, creo que tiene muchísimo talento y creo que es fundamental para nosotros, ha demostrado estas dos últimas jornadas y creo que somos un equipo diferente, totalmente distinto con él. Yo estoy convencido de que vamos a ganarlos todos, a lo mejor podemos tener algún tropiezo pero bueno, yo creo que vamos a ganarlos todos, principalmente porque si no respetan las lesiones, que es el principal problema que hemos tenido hasta ahora, pues también hay que tener en cuenta que nos han coincidido esta mala suerte con los equipos principales, los rivales directos, esos cinco partidos seguidos que va a tener todos los equipos, a nosotros nos tocaban al principio de la primera vuelta, entonces creo que ahora tenemos que aprovechar el momento de que estamos recuperando a gente y sacar estos partidos que se supone que son contra equipos más rojos o teóricamente más débiles. Yo pienso que no, creo que Paco sabe a mí estar muy bien, pues eso, el cansancio de los jugadores y creo que conmigo también lo está haciendo y lo va a hacer. Quizás lo estoy acusando un poquito ahora a nivel más que físico, porque físicamente creo que es una de las ventajas que tengo, que suelo tener bastante capacidad de sufrimiento y bastante a nivel físico pues suelo aguantar más de lo normal, pero a nivel mental pues a veces sí que se me hace duro en algunos partidos llegar y pensar con claridad al final de los partidos y tomar las decisiones correctas y tener porcentajes normales. Eso es, creo que es lo que me está pasando un poco factura, pero al final de la temporada voy a estar a tope, sobre todo porque voy a ver la CD ahí cerca y voy a ir a muerto. No, la verdad es que no, porque ya llevo varios años en la Liga y quizás mi llegada al Berogán ha sido la primera vez que he tenido que asumir un rol más secundario y compartir la dirección con Nacho, que es peso pesado en esta categoría y del que estoy aprendiendo un montón cada día. Entonces, no me pesa porque pienso que es, dentro del infortunio que ha sido la lesión de Nacho, que no se le desea nadie y principalmente a él porque es una bellísima persona, pues creo que a todo jugador le gusta jugar muchos minutos y hay que intentar disfrutar, que es lo que estoy haciendo, disfrutar jugando e intentándola hacer bien cada minuto. Miquel tiene un talento fuera de lo normal, es un típico que se conoce como un jugón, es otro, no sé, es el tipo de jugador que te sorprende entrenando, saca un pase donde no lo hay, puede hacer cosas muy difíciles, pero bueno, el baloncesto profesional es complicado porque, bueno, requiere un poco de madurez y creo que le falta ese toque de madurez que es totalmente normal. Es un jugador muy joven y que tiene una proyección impresionante, pero bueno, creo que para el Breogán, pues como segundo base se necesita una persona con un jugador quizás un poco más experimentado, pero aún así está haciendo un trabajo fenomenal y creo que los minutos que está asumiendo lo está haciendo muy bien. La verdad que puede estar orgullosa toda la afición porque creo que lo está de trabajo que está haciendo Miquel. ¿Qué es lo que ha hecho con el Breogán? Hombre, yo sinceramente hace año y medio cuando vine aquí mi sueño era jugar en la CB y ahora más que nunca es hacerlo con el Breogán. Yo me identifico mucho con este club, con la capacidad de lucha que hay aquí y la ambición y no me veo con ningún otro club. Yo espero la próxima temporada estar haciendo esta entrevista en la CB. Yo pienso que ha habido un cambio. Es normal que este último partido la gente estuviera más contenta por el resultado, pero a partir de León que, bueno, vinieron unos chavales jóvenes allí que la verdad que nos contagiaron todo el entusiasmo y además me dijeron que estudiaban en Salamanca o algo así, entonces es normal que estuvieran tan contentos, ¿no? Porque si viven en una ciudad tan bonita como la mía, pues... No, la verdad es que el último partido se notó un montón. Allí en León se les oía más que a los miles de aficionados de León que había y nos contagiaron mucho el entusiasmo y aquí el otro día, pues, aunque este es un pabellón frío y la gente le cuesta meterse en el partido hasta que no se calienta un poquito, pues, creo que ha habido un cambio, ¿no? Aunque no sé si hay una nueva peña o esta nueva peña que hay está calentando un poquito el ambiente y es buenísimo esto. La verdad que lo agradecemos.